Y para iniciar esta recta final, se ha confiado a los miembros más pequeños de la Asociación Cultural Artes. Ocho niños que se suben por primera vez a un escenario para hacernos pasar un buen ratito. Y queremos decir que lo han hecho en un tiempo récord. La historia que van a representar es una adaptación de varios cuentos cortos, que mezclan a piratas con princesas, niños e incluso fantasmas, que nos dan una lección muy importante. Espero que os guste tanto que queráis volver al teatro. Y quién sabe, si incluso subiós a su escenario. Y sin más, los piratas y el castillo encantado. Comienza en 3, 2, 1. Por la parte de Neptuno, se avecina una tormenta. ¡Pueda ser perezoso! ¡Pronto! ¡Abrilla las velas y ponle la pareja! ¡Da cuatro vueltas a la manivela y no! ¡Dejas el timón! Las velas preciosas solo nos queda una capellana. No, me llames capellana. ¡Soy capitán! ¡El capitán Malapata! Perdón, capellán Malapata, pero vemos el ritmo que nos está en la cita. La prueba va al viento. Tenemos problemas con la mano. La manivela no da vueltas y el timón está en la mano. ¡Vamos a no fregar! ¡Viene a fregar los dos puertos! ¡Yo he navegado por las siete mares contra cualquier inclemencia! ¡Vamos! 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 ¡Un momento! ¡El tesoro se ha quedado en el barco! ¡Ve por delante de que se hunda por completo! ¡Estúpido! ¡Sólo me trago un cofre! ¡Y son dos cofres! ¡El pequeño y el grande! ¡Si quiero las cosas bien hechas, las tengo que hacer yo mismo! ¡Vamos! ¡Ahora esconde los dos cofres mientras yo inspecciono la isla! ¡Mira, Pelón! ¡Allá hay un castillo! ¡Tenemos que conquistarlo! ¡A partir de hoy será mío! ¡Querrá sí nuestro! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Será nuestro! ¡No debemos olvidarnos de su tesoro! ¡Hermana! ¿Tú crees que vendrán? ¡Yo creo que sí! Hace tanto tiempo que nadie viene a visitarnos ¡Y si no les gusta nuestra sorpresa! ¡Carlota! ¡No seas negativa! ¡Ya verás que será un éxito! ¡Y a partir de hoy tendremos muchas más visitas! ¡Y sobre todo tenemos amigos y amigas! ¡Primero hemos de avisar a los fantasmas para que no salgan! ¡Tienes razón! ¡Luz! ¡Pampún! ¡Venid rápido! ¿Qué pasa señorita Catalina? ¿A qué se ven tanto expresa señorita Carlota? Estamos esperando unas niñas y niñas del pueblo que vendrán a hacernos una visita así que para no asustarlos mejor no salgáis hasta que se vayan ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Hermana! ¡Han llamado! ¡Pues Carlota ve a abrir! ¡Ahora mejor! ¡Rápido iros! ¡Que nos vean! ¡Pero si nosotros estamos inofensivos! ¡Ya! ¡Pero la gente que no ve en este castillo no lo sabe! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Madre mía! ¡Visita! ¡Qué nervios! ¡Pasad! ¡No tengáis miedo! ¡Qué grande es este castillo! ¡Desde fuera parece más pequeño! ¡Es inmenso! ¡Soy muy amable de haber venido! ¡Gracias por invitarnos! ¡Nadie viene a visitarnos! ¡Estamos tan aburridas! ¡Uy! ¡Pero hermanas! ¡Si no nos hemos presentado! ¡Yo soy la Princesa Catalina! ¡Y yo la Princesa Carlota! ¡Encantadas! ¡Yo me llamo Inoa! ¡Y mi nombre es Ana! ¡Estamos encantadas de que ya he venido! ¡Gracias por invitarnos! ¡No! ¡No por favor! ¡A mi hermana y a mí nos encantaría que este fuera el inicio de una nueva vista! ¡Y por eso! ¡Antes de traer la merienda! ¡Tenemos una tracción sorpresa para vosotras! ¡Esperarnos un momento! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Si se está llamando de presentarnos, enseguida volvemos! ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡En una actuación! ¡A mí me encantan las sorpresas! ¡Y a mí también! ¡Vete, mira! ¡Nasuda y las princesitas no podemos salir! ¡Pero es que quiere ver a los niños y niñas desde bien cerca! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué miedo! ¡Socorro! ¡Vámonos de aquí! ¡Fantasma! ¿Has visto, Gloob, lo que has hecho? No hemos podido... Pero, Pampu, no hemos podido explicarles que queremos ser sus amigos. Ya, pero es que los amigos no se hacen de esta manera. ¡Ah, no! No, no puedes obligarle a nadie a ser tu amigo. ¡Lo siento! ¡Niños y niñas! ¡Con todos vosotras y vosotras, la actuación de las princesitas marchosas! ¡Tacha! ¿Dónde están? Al vernos han ido muy asustadas. Mirad que os dije que no salierais hasta que se fuera. Pero es que no hemos podido ni explicarles que queríamos ser sus amigos. ¡Silencio! ¡Voy! ¡Volver a la virtualización ahora mismo! Sin público nunca sabremos si la actuación gusta o no. ¿De qué sirve ensayar si nadie viene a vernos? ¡Ahora mismo voy a buscarla! ¡Eso! Y explicarles todo para que vuelvan. Y ahora, ¿qué haremos con todos los anuncios que hemos hecho? ¡Catalina, piratas! Nosotros también la hemos visto desde nuestra habitación. ¡Viene hacia aquí! ¿Unos piratas? ¡Sí! ¡Qué horror! ¡Rápido, esconderos! ¡Qué miedo! ¡Rápido, escondernos! ¡Ya vienen! ¡Señor! Recuerda, hemos venido a conquistar este castillo. Sí señor, ¿dónde estarán las princesas del castillo? No lo sé. ¿Y dónde tendrán escondido el oro? No lo sé. ¿Pero tú sabes algo? No lo sé. ¡Ve a buscarla mientras yo busco el oro! Capellano, te riego un regalito Sincero, Navidad Os presento al pirata más malo de todo de los tiempos El capellano a la pata Gracias, gracias Estamos de suerte porque ahora somos los amos de este castillo Y además tendréis el honor de ser nuestras amigas ¡Ja, ja, ja, ja! No, no queremos tener amigas como vosotros ¿Pero por qué no? Porque hacéis cosas malas Pero ahora tendremos un castillo para jugar juntos Este castillo es de las princesas Catalina y Carlota ¿Y dónde están las princesas? No se lo pienso decir No lo pienso decir porque no lo sabe ¡Ja, ja, ja, ja! No lo sabe, no lo sabe Sois unos piratas muy malos y muy mal educados Gracias, ja, 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 ja Silencio, Filón, Atalas Tú te quedas aquí vigilándolas Pero... ¡Silencio! ¡Llega a buscar a la princesa! Por favor, pueden tratarnos Estas cosas que nos aprietan mucho Nuestros padres estarán preocupados ¡Por favor, suéltanos! ¡Silencio! ¡Pasad, mamá! ¡Pasad, mamá! Un momento ¿Dónde están las niñas? ¿Y dónde está Filón? Quizás se han asustado al ver a los fantasmas ¿Fantasmas? ¿Qué fantasmas? ¿Dónde se ha visto un castillo sin fantasmas? ¿Dónde está el tesoro de este castillo? ¿Qué tesoro? Aquí tenemos mucho polvo Pero de tesoros, nada de nada Me vais a decir dónde está Mirad aquel espermazo ¡Qué tesoro! ¡Fantasmas, fantasmas! Sí, sí, señor Será mejor que nos vayamos de aquí a mi libro Si solo hay... ¡Fantasmas! ¡Tenéis mucho cuidado! Porque son unos fantasmas muy malos y terroríficos ¡Mamá! ¿Y ya tenéis prisa para salir? Sí, sí, una roquina de aquí ¿Queréis salir de este castillo? Sí, sí, por allí, ¿verdad? Solo hay una manera de salir ¿Sabéis cuál? No, no, ¿cuál? Haciendo de público ¿Haciendo de público? Sí, sí, vení las princesas y nosotros Tenemos un número musical Para vosotros dos Pero... Sin público no sabemos si gusta o no O sea, si somos público de esta actuación ¿Nos dejaréis marchar a nuestro barco? ¡Exactamente! Un momento Lo tenemos que consultar ¡Aceptamos! Pues si está la madre de sentarse en vuestras sillas El espectáculo está a punto de empezar Señoras y señores Y piratas Con todos ustedes La actuación más esperada de todos los tiempos Los fantasmitas y las princesitas marchosas Chiqui, 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 chapa, chapa, lumi, lumi, lava, lava, mágico, mi lumi, lumi, bum, 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 bum ¡Aplausos! 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 que habéis aprendido que cuando hacéis cosas buenas solo te pasan cosas buenas y también que de apropiarte lo que no es tuyo no está nada bien por muy pirata que seas tenéis toda la razón ¿has oído? sí señor, aprendí de la religión entonces, ahora podemos ser vuestros amigos ¡pues claro que sí! ¡que sí más fiesta! quiero bailar perreando toda la noche con las babies quiero brindar por un amor que nunca fue ¡sorry baby! ¡sorry! ¡sorry! ¡epa! ¡oh! 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 ¡oh!